dar es amar dijo el albur de galicia que él entendió el concepto de ama a tu prójimo como a ti mismo cuando iba pasando por una cantina vio a dos borrachitos y uno le decía al otro te quiero mucho y el otro le decía de veras me quieres te amo de veras me amas te amo con mi alma de veras mi alma te amas con el alma te amo con mi vida le dijo el otro borrachito si me quieres tanto si me amas si me amas con el alma si me amas con la vida porque no me das dinero para pagar mis deudas sabes que estoy muy emproblemado que le debo mucho dinero a las colegiaturas quedo mucho dinero los dentistas a los cerrajeros debo mucho dinero por todas partes y dices tú que me quieres mucho sabes que soy pobre porque no me ayudas dijo la mujer de galicia ahora entendí que amar al prójimo no es decirle te amo es ayudar en lo que más lo necesita y quiero yo aumentar algo que realmente tenemos que saber quién le hace el favor a quien el rico al pobre dándole caridad o el pobre al rico recibiendo su caridad esta pregunta la trae la gemara dice que el tornozro fosa rasha el malvado le preguntó a rabea kiva si su dios de ustedes ama a los pobres porque no los mantiene porque no les da caridad de tal manera que ellos tienen que venir a pedirle a las personas pudientes le contestó rabea kiva el famoso rabea kiva le contestó mi pene que dejen y tzol anu mi dinash el guinam todo esto es para que nos salvemos nosotros del juicio del guinam que quiere decir que el pobre nos hace el favor a nosotros cuando viene y nos pide caridad y le damos que nos está haciendo un favor que nos salvemos del din del guinam un favor que es algo muy fuerte